¿Has creado un nuevo sonido para este próximo álbum? Yo diría que cada álbum que se ha caído desde Good Kid ha venido nuevo, ha venido con una sensación diferente, así que puedo decir eso. Después de que Kendrick Lamar se convirtiera en una de las fuerzas más dominantes en toda la industria de la música gracias a éxitos como Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly y Damn. Después de que Kendrick Lamar se convirtiera en el primer rapero en ganar un premio a Pulitzer por su arte. ¡Congruiré Kendrick Lamar! Después de que Kendrick Lamar tuviera más de 9 millones de suscriptores en YouTube, más de 9 millones de seguidores en Instagram y más de 11 millones de seguidores en Twitter al momento de esta grabación, Kendrick Lamar es un rapero, compositor y productor nacido en Compton, California que a lo largo de su carrera ha conseguido 3 álbumes consecutivos en el número 1 en Billboard 200, incluidos To Pimp a Butterfly de 2015, Untitled Unmastered de 2016 y Damn, la obra maestra que invita a la reflexión de 2017. Tras el extraordinario éxito en solitario de su álbum Damn, Kendrick sería elegido para dirigir la banda sonora de Black Panther de Marvel Studios y con la ayuda de raperos como Sisa, J-Rock, Travis Scott, The Weeknd y Future, consiguió otro álbum número 1 en el Billboard 200 con su lanzamiento. Pero desde entonces, al parecer, Kendrick ha desaparecido de la faz de la Tierra mientras se toma el tiempo para preparar su próximo proyecto. La pregunta es, ¿sin una presencia constante, puede Kendrick Lamar permanecer en la cima del juego del rap? Bueno, pues eso están a punto de averiguarlo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de ¿Qué hacen ahora? En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de Kendrick Lamar y lo que ha estado haciendo después de que dirigió la banda sonora de Black Panther. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ya pueden ver el ¿Qué hacen ahora? que hice en Miranda Cosgrove y también en iCarly. Por aquí les voy a poner un link para que no se pierdan esos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Kendrick Lamar nació en Compton, California el 17 de junio de 1987. Desde niño le gustaba escribir historias y crear letras que mostraban lo difícil que era vivir en las calles en las que estaba creciendo. Si quieren saber más sobre cómo salió adelante Kendrick en las calles de Compton, asegúrense de ver su antes de que fueran famosos al terminar este video. Aunque siento que es un video un poco viejo y seguramente lo voy a tener que actualizar pronto. Si eso les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Pero por lo pronto, aquí está un clip. Durante mucho tiempo Kendrick fue hijo único y mostró tanta curiosidad e inteligencia a una muy temprana edad que sus padres lo apodaron Man Man. También era un poco solitario y se sentaba a observar las fiestas que sus padres tenían en su casa, en donde escuchaban canciones viejas, rap gangster, bebían, fumaban y reían. El dinero era difícil de conseguir, entonces además de trabajar en un restaurante de comida rápida, su madre también cortaba el pelo y su padre sacaba dinero de las calles. Cuando Kendrick entró por primera vez en la escena musical, rapeaba bajo el apodo de K-Dot. En aquel entonces, con el respaldo de Top Dog Entertainment y su CEO Anthony Tiffitt, Kendrick lanzó una serie de populares mixtapes que lo ayudaron a llamar la atención de la leyenda del hip hop Dr. Dre, quien lo firmaría con Aftermath, donde Kendrick lanzó su primer álbum de estudio, Good Kid, Mad City. Cuando ese álbum salió sorprendió a todos los que lo escucharon. La feroz aclamación de la crítica y los impresionantes números de ventas también ayudarían a preparar el rápido lanzamiento de su siguiente álbum, To Pimp a Butterfly, en 2015, con el que ganaría el Grammy al mejor álbum de rap del año. Dos años después lo volvería a hacer con Damn de 2017, un proyecto que no solo ganó el premio al mejor álbum de rap, junto con otros cuatro Grammy, sino que también le daría a Kendrick el famoso premio Pulitzer, algo que ningún otro rapero ha logrado ganar. De hecho, salvo algunos músicos clásicos y de jazz, nunca otro músico en el mundo ha ganado un Pulitzer. En ese momento, Kendrick estaba en lo más alto del mundo musical y no podría haber llegado en un mejor momento porque en 2018 su contrato editorial con Warner Music se terminó y su compañía de representación revelaría propuestas de entre 20 y 40 millones de dólares por los derechos del catálogo del rapero. También ese año, Kendrick fue invitado a unirse al área de música de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas gracias a su trabajo en el soundtrack de Black Panther. Luego, en julio de 2018, haría su debut como actor al aparecer en el drama criminal de 50 Cent, Power. Y supongo que después de conocer el genio de este hombre, no es sorpresa para nadie que haya hecho un trabajo espectacular como actor, porque al parecer no hay nada que este hombre no haga bien. Si no han visto su actuación, no se me preocupen, aquí les voy a dejar un clip. ¿Sabes que el neocórtex es un fenómeno que apoya los cinco sensores del cerebro? Es responsable por esconder los sensores humanos durante el último siglo. Y después, nada. Sí, amigos, luego de un ascenso meteórico a la fama y sin que hubiera un día sin una noticia que tuviera algo que ver con Kendrick Lamar, pasarían cuatro años sin nada de información. Las pocas noticias que tenemos apuntan a lo obvio. Kendrick ha estado trabajando en nueva música, pero según su propia declaración, sus estándares son tan altos que crear algo con lo que esté feliz se está volviendo cada vez más difícil para él. Durante una entrevista con Vanity Fair en 2018, Kendrick les dijo Pasé muchas horas simplemente escuchando y estudiando y tirando miles de pedazos de papel que eran basura. Horas importantes diciendo No, eso no es así. Eres mejor que eso. O diciéndome No, eso no. Eso es una mierda. Es evidente, a partir de esa declaración, que nadie se toma su trabajo más en serio que Kendrick. Él sabe cuánta presión existe sobre él para lograr otro álbum de gran éxito y se niega a cambiar su visión de alguna manera. Incluso si eso significa pasar años sin un lanzamiento. En una entrevista con Baby Kim de octubre de 2020 dijo Se trata de encontrar ese equilibrio. Ya sabía desde un principio que no puedo hacer Good Kid Mad City Parte 2. En el momento que haga eso sería ridículo, hermano. Eso le quita al primero. Entonces, mientras Kendrick ha pasado los últimos cuatro años perfeccionando su próxima obra, ¿qué más ha estado haciendo? Bueno amigos, en marzo de 2020 divulgó en su página de Instagram información sobre la creación de un nuevo tipo de productora llamada PG Lang. Esta es una empresa creativa de servicio multilingüe que hará mucho más que simplemente hacer música. Estamos hablando, solo para empezar, de arte, cine, podcast y publicaciones de libros y con un visionario como Kendrick Almando, quien sabe hasta dónde más podrían llegar. Y está bien, está padrísimo, es emocionante y es más. Es algo que nadie imaginaba. Pero no me malinterpreten, eso todavía no es música nueva. ¿Saben? Después de ese anuncio, los fans de Kendrick se quedaron esperando ansiosos por esa nueva pista que seguramente llegaría en cualquier momento. Solo que nunca llegó. Meses después, en septiembre de 2020, circuló un video en línea que al parecer tenía imágenes de Kendrick grabando un nuevo video musical. No mucho tiempo después de eso, una fotografía comenzó a circular en Twitter mostrando a Kendrick sosteniendo un teléfono público en Los Ángeles. Aparentemente en un set de otro video musical. Pero todo esto equivaldría a absolutamente nada porque una vez más nunca se tuvieron nuevas canciones. Y llegamos hasta abril de este año y el CEO de Top Dog, Anthony Tiffett, lanzó otra publicación críptica en las redes sociales. Y todos pensamos, ya, es esto, tiene que ser esto, la espera finalmente terminó, Kendrick ha vuelto. Solo que el 7 de mayo ya pasó y no hubo ningún lanzamiento de música nueva. No solo de Kendrick, sino de ningún otro artista en Top Dog Entertainment. Después de eso, otros también salieron para avivar el fuego. Por ejemplo, Fred Wreck, colaborador frecuente de Dr. Dre, publicó la siguiente imagen en Twitter. Tan pronto como los fans vieron a Kendrick en la misma habitación, no solo con Dr. Dre, sino también con Eminem, todas sus mentes volaron imaginando el tipo de música que podría estar en camino. Esta idea cobró aún más fuerza cuando Snoop Dogg dijo, cuando estaba siendo entrevistado por Yahoo, que su sueño era que él, Dre, Eminem, 50 Cent y Kendrick actuarán en vivo en el Super Bowl del próximo año. Siento que ese sería el sueño de muchos, ¿se imaginan? Aunque tal vez solo se quede en eso, un sueño. Y algo así realmente nunca suceda en el medio tiempo del Super Bowl, pero digo, se vale soñar. En caso de que aún no se hayan dado cuenta, prácticamente ninguna de estas noticias proviene del propio Kendrick, lo que hace que sea muy difícil saber qué es cierto y qué no. De hecho, su productor, Mixed by Ali, le dijo recientemente a Complex News que un nuevo álbum de Kendrick podría aparecer en 2021. ¿Puedes decir si se viene en 2021? Eh, creo que podría, nunca se sabe. Y yo ya no sé, amigos. Bien dicen que si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas 500 veces seguidas, finalmente decidiremos dejar de creer todo lo que leemos y escuchamos. Cuando la noticia de un nuevo álbum venga directamente de Kendrick, entonces es cuando nosotros vamos a confiar que esto realmente va a suceder. Realmente espero que suceda pronto, porque en verdad ya ha pasado mucho tiempo. Al menos parece que aquellos que tengan la suerte de vivir en Dinamarca o sus alrededores podrían tener la oportunidad de ver pronto a Kendrick, porque está previsto que se presente el próximo verano en el festival de Rockslide. Y recientemente también se anunció que Kendrick encabeza el festival de In Vegas que se llevará a cabo en noviembre de este año. Y aunque quizás solo tenga las fechas de estos festivales, creo que la música nueva también debe de estar en camino. Porque para que Kendrick mantenga su posición como el mejor rapero de todo el hip hop, eventualmente tendrá que lanzar un nuevo álbum. Y preferiblemente lo tiene que hacer pronto, porque todo tipo de artistas, tanto nuevos como viejos, vienen por su corona. Y tendrá que demostrar una vez más por qué es el artista más talentoso de su generación. En cuanto al resto de la historia de Kendrick, bueno, ese es un video para otro momento. Después de todo, esto es ¿Qué hacen ahora? En donde creo que ya los puse al corriente con la historia reciente de Kendrick Lamar. Así es que gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye! ¡Gracias!